La educación en el cierre del ciclo La educación en el cierre del ciclo La educación en el cierre del ciclo La verdad que es muy lindo, a mi me encanta Hace 10 que estoy en docencia Y bueno, ahora hace poquito En los equipos de conducción Así que bueno, debutando también En Naon En Naon, sí, desde agosto Que estoy como secretario Y bueno, ahora hace menos de un mes Que estoy como director, así que bueno, muy contento También Fue mi primera experiencia también en educación rural En pueblo, yo nunca había trabajado Así que... ¿Vos sos de 9 de julio? Yo soy de 9 de julio Viví gran parte de mi vida en Comodoro Pi Así que tengo toda mi experiencia en la ruralidad Pero nunca había trabajado en una escuela rural Acá en 9 de julio Desde que me recibí en 2013 Que siempre trabajé acá Pero bueno, en escuelas de acá del distrito Urbanas Así que bueno Otra vez abrazado a la ruralidad Fue muy lindo volver A vivir ciertas experiencias ¿No? Que tienen que ver con esto de los pueblos chicos ¿Y cuál es la población estudiantil que tenés? Tenemos 65 estudiantes Muy bien En la escuela, sí Y 13 de ellos están en la residencia Que bueno, es lo que nos convoca hoy Bien ¿Y la capacidad de la residencia para mucho más? Para 30, sí La verdad que está muy bien equipada la residencia Bueno, como vos decías La inauguramos este año Así que tenemos capacidad para 30 estudiantes Hay una habitación de mujeres Y una de varones Y bueno, actualmente ya te digo Tenemos 13 Y también hay otros estudiantes Que le llamamos de tránsito ¿No? Porque bueno Quizás no pernoctan De lunes a viernes Pero si hacen la tarea ¿No? A contraturno Como tenemos diferentes actividades A contraturno Ellos son de tránsito Bien Damaris Que querías hacerle una consulta A Nacho y seguimos La modalidad de la secundaria ¿Cuál es? Sí Es economía y administración ¿Sí? Que bueno La mayoría de las escuelas rurales Tienen esa orientación Y bueno También esa modalidad Implica un montón de desafíos Sobre todo muchos proyectos a futuro De modernizar Porque también bueno Uno sabe Está lo clásico Digamos que bueno Yo también terminé en esa orientación En su momento Y es bueno Hacer libros ¿No? En formato papel y demás Y llevar la contabilidad De una empresa Por ejemplo O de una institución Pero bueno Hoy hay otros desafíos ¿No? Los chicos manejan aplicaciones De por ejemplo Mercado Pago ¿No? Billeteras digitales Y otras tecnologías Que hoy implican Poder modernizarlo Así que estamos con ese proyecto También de El año próximo Poder hacer Acercamientos Con el CIE De formación y demás Para poder modernizar La modalidad Que la orientación En realidad Bien Nacho Y la residencia Esa población De tres estudiantes ¿Cuántos son varones Y cuántos son mujeres? Tenemos actualmente Nueve mujeres Y cuatro varones Hay más mujeres que varones Hay más mujeres que varones Con compromiso Con 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 Las actividades rurales ¿No? Sí Y tal cual Y las cuestiones de género ¿No? Que también Bueno, estábamos hablando De los censos Los censos Es que marcan más población Sí, históricamente Pero era como Que hay un poco más Mujeres que varones En todos lados Sí Sí, tal cual Es que está bueno también ¿No? Más participación Y sí, la verdad Que son muy buenos chicos Chicos y chicas ¿No? Se portan muy bien Es muy lindo Formar parte Yo siempre digo Somos una familia ¿No? Para esos chicos Que Que viven ahí Las preceptoras residentes Sobre todo Que tenemos Cuatro preceptoras residentes Que Que bueno Viven con ellos ¿No? En diferentes turnos Y realmente ¿No? Es mucho más Que un Un espacio físico La residencia O un servicio Donde se les da de comer Sino que también Hay un consejo ¿No? Un apoyo Una charla También un límite ¿No? Porque bueno De esto que hablábamos hoy Los adolescentes Pasan más tiempo Literalmente ¿No? Con nosotros Que a veces en su casa Entonces Implican también Poner límites Organizar La convivencia Que es un desafío Mirá que interesante Bueno tiene wifi Ahí se comentaba Porque me acuerdo Cuando se inauguró Que fue una de las primeras Cosas esenciales Que lo tuvieron Y por fibra óptica Así que para que tengan Calidad Pero además de eso ¿Cómo están organizados Por los horarios De las actividades Después de cumplir Las jornadas En la escuela? Bueno Después que terminan Las pozoras Digamos Y nosotros también Tenemos itinerarios Formativos Entonces Los chicos de ciclo superior Usualmente están Hasta bastante tarde En clase Pero bueno Y después Ellos por ahí Duermen un ratito La siesta Y hacen la tarea Con su preceptor En el siguiente Luego se bañan ¿No? Y bueno Después ya llega La hora de la cena Y bueno Tratamos de que se acuesten Temprano Porque a la mañana Después inicia La actividad Siete y media Nuevamente ¿Y alguna actividad De recreación Hacen algún deporte Y eso? Sí Sí hacen Tenemos un predio Muy grande también De la residencia Y bueno Y tienen Educación física También a contraturno Que bueno En realidad En el surgimiento De la residencia Siempre también Estas actividades A contraturno Son las que Promovieron también La creación De la residencia En el año 98 Porque Esto también Lo volvía más complejo Para aquellos estudiantes Que son de Bueno De Edena Y del Tejar Sobre todo Esos son los pueblos De los que recibimos Población residente Pero también Algunos campos Que están cercanos A Nahon Y que Y que bueno Se ponía complicado Digamos Para poder Asistir a estas actividades En contraturno Entonces en su momento Ya te digo En el año 98 Se piensa en crear Esta prueba piloto Con 5 estudiantes Para que bueno Puedan pernoctar ahí Y bueno Nada Esto del acto De la resi Es la verdad Una fiesta De la educación Para nosotros Un reencuentro Con esas personas Que lo gestaron Que por suerte Contamos con ellas Y bueno Van a estar compartiéndonos Sus palabras Pero Y bueno Nos emociona mucho ¿No? Porque La residencia La llama Nuestro sueño ¿No? Y es concretar Un sueño Que Bueno Se vio la necesidad En su momento Ya te digo De poder garantizar El derecho De estos estudiantes De zonas rurales También pudimos contactar A personas Muy queridas Por la comunidad De Nahon Gustavo Sanmiguel Laura Viviloni Seguro me voy a olvidar De alguien Que pasaron por ahí Gustavo Sanmiguel Por ejemplo Fue el primer Preceptor residente En el año 99 Se designaron Dos cargos De preceptor residente Así que bueno Él y bueno Laura Su esposa Ella trabajaba Ella trabajaba En adultos En ese momento No era parte De la media Porque en realidad La escuela Era escuela Educación media La secundaria Y bueno También funcionaba Educación de adultos Y bueno Ella trabajaba ahí Así que Los dos Tienen mucha historia En Nahon Y la gente Los quiere muchísimo Así que bueno Va a ser una oportunidad Para reencontrarnos También con Sandra Cortese Que fue directora Muchos años De primaria Bueno De secundaria Y también Sandra Así que bueno Gente muy querida Que nos vamos a poder Reencontrar Y convivir Y vivir esta fiesta De la educación Y de la educación Pública Uno lo que percibe De Nahon Un poco a la distancia Es una actitud Receptiva De la comunidad Y que el que va Con una tarea Con un servicio Te puede Estar viviendo Le transmiten Mucho cariño Mucho efecto Y tratan De que se sienta Muy cómodo Me lo ha contado En su momento El médico Que hoy está en la niña Que pasó muchos años Por Nahon Después la doctora Bruno Que también pasó Por Nahon Y estuvo Ahora en 9 de julio Con una tarea En la Secretaría De Salud Y así podría estar Enumerando gente Que hablan como vos Con mucha calidez Para los vecinos Bueno de hecho La vida es que nosotros Llamamos a Nahon Por notas y demás Pero estamos en familia En definitiva En familia ampliada Si Totalmente Es una buena oportunidad También para invitarles A que vayan al acto Y que nos podamos Encontrar allí Pero si la verdad Que volviendo a esto Del recibimiento Esto que vos me decías Bueno Sos muy joven Y demás Son cuestiones Que uno se pone a pensar En el momento De tomar un cargo Nada Por ahí Son 10 años ya de carrera Pero a una edad Más joven Son los desafíos Y la verdad Que la comunidad En Nahon Me recibió muy bien La comunidad educativa Pero la comunidad en general Uno tiene una relación Muy cercana En los pueblos Con la comunidad Más de una vez Pide colaboración Y demás Y la verdad Que la comunidad Me recibió súper bien Me sacó el sombrero Yo recibo mucho apoyo Esto de bueno Ser director Que también se construye Es un rol Que totalmente se construye Que nadie la tiene atada Digamos Y bueno Y el apoyo De mis compañeros de trabajo Y que todos tiramos Para el mismo lado Con un nivel De conflicto Que la verdad Es bastante bajo En la escuela Así que eso ayuda muchísimo Yo la verdad Que estoy súper contento Y bueno Y si bien Es un gran desafío Que también además Hoy en día Yo ocupaba el cargo De secretario Entonces en este momento Estoy haciendo Los dos trabajos Digamos No contamos con secretario Ya falta poquito Para que Para que lo designemos Pero bueno Se hace mucho más sencillo Gracias al apoyo De toda la comunidad Que la verdad Que ya te digo Me recibió Espectacularmente En su momento Bueno No sé si ustedes Estuvieron en el acto De la residencia Cuando la inauguramos El nuevo edificio Pero bueno Estaba Enzo De director Enzo Sega Que fue el director Anterior Y también En su momento Desde que yo rendí Para ser director Secretario En las pruebas de selección Siempre fui invitado Y recibí ese mensaje De él De ser invitado A pertenecer A la escuela De Nahon Y bueno En el momento Que me tocó elegir Sin dudas Me incliné por Nahon Y bueno La verdad Que no me equivoqué La verdad Que es maravilloso Me parece muy bien Y es muy lindo eso Bueno Y me está cumpliendo años Nahon también El primero de diciembre Sí El primero de diciembre Del año 1904 Pasa el ferrocarril Haciendo la traza De Timote Perdón O las cuagas Timote Que se inauguraba el tren En la ampliación Del ramal Que venía de Once Que era de Antiguamente Ferrocarril Oeste Después se llamó Sarmiento Y Nahon Bueno Eso Se hizo la recorrida A ver como estaban Todas las estaciones Se dejaron Elementos En cada estación Y el 4 de diciembre Se inauguró oficialmente Esto en los registros Del archivo Histórico De ferrocarriles argentinos Y cuando se empezaron A adoptar Las fechas De fundación De los pueblos Porque la gente Estaba desmemoriada Algunos se perdieron Actos de fundación La niña Por ejemplo Puso el 11 de diciembre Después de un plebiscito En el pueblo Sobre hechos Que habían tenido Hay referenciales Importantes Pero que Carecían De exacta Fundacional Bueno Nahon tomó El 1 de diciembre Ese paso del tren La inauguración No la inauguración De la estación Sino que fue el 4 Pero bueno Con el presidente Tomaron ese Primer tren Que además Se dejó un acta En cada estación Y tomaron Ese acto O es hecho Histórico Como referencia Y de ahí que cumple El año El 1 de diciembre Así que bueno Podés hacer la fiesta Continua Sí Vamos a seguir de fiesta De hecho el año que viene La escuela cumple también 50 años Así que vamos a seguir De fiesta Estamos en una celebración Constante Y para qué mes Está cumpliendo años Va a ser en abril Ah bien Sí Comienzo del ciclo Sí Comienzo del ciclo Así que sí Nos preparamos con todo Pero ya te digo El equipo es un equipo de lujo Que todos trabajamos En pos de De poder generar Las mejores condiciones ¿No? Para que Bueno No Mari Nos damos el estudio A Nahon Y Permitimos todo Bienvenidos Bienvenidos Permitimos Sí Podría ser Nos vamos de Nahon Así que Bueno Los recibimos Así que bueno Los esperamos El 25 No sé si Algo más que me haya olvidado Que me quieran preguntar No Vamos a estar Transmitiendo en vivo Miguel Ará Que es colaborador Permanente Del medio Así que vamos a estar Con toda esa información Para contar Estos hechos Tan importantes Tan Tan fuertes Que hacen a la comunidad Educativa en su conjunto Y a fortalecer El desarrollo De las nuevas generaciones Estudiantil Y también al arraigo ¿No? Que una de las cosas Hay que fomentar Solucionadas Las Las obras Esenciales De infraestructura Después no hay motivo Para irse Tal cual O de Patricio O de Nahon O de La Niña O de Quiroga O de Tudriñado Donde fuere Sí Tal cual A veces lo edilicio Genera otras condiciones ¿No? En realidad Es como el puntapié inicial Es muy importante No es menos importante Tenemos proyectos También de seguir Digamos Con la construcción De la residencia Porque bueno No sé si se acuerdan La parte de abajo Por ahí tenemos Proyectos de seguir ampliando La obra Pero bueno También esto que vos decías ¿No? La conexión Este año ha sido Un año Muy productivo En cuanto a jornadas ¿No? De debate De democratización De la escuela Se entregan En computadoras También a cada estudiante Y esto que vos decís Del wifi Que tenemos un montón De redes De fibra óptica Y demás Que bueno También garantiza ¿No? Las mejores condiciones Para que ellos puedan aprender Que bueno Es lo más importante De nuestra tarea Así que bueno Muy comprometido Y bueno Las enciclopedias O diccionarios Antes de la biblioteca De la escuela Hoy siguen estando Sí Pero los alumnos Se inclinan mucho más A los celulares O tablet O computadoras O Nebo Y Nobo Y a partir de ahí El aprendizaje Totalmente Sí Es una puerta de entrada A muchísimas posibilidades ¿No? Lo vemos así Y realmente apoyamos El uso de la tecnología Porque bueno Abre puertas A un mundo inimaginado Donde ya no es Por ahí el acceso Solo a la información Sino bueno ¿Qué hacemos con eso? Bueno Un poco ese es nuestro rol Hacer preguntas Y generar condiciones Para ver que Que esos estudiantes Sean críticos ¿No? Con la gran cantidad De información Que circula hoy en día Así que bueno No pero hoy me imagino Lo que debe ser Una clase debe ser Con alumnos curiosos Debe ser marcadamente activa Sí Porque antes el docente Era el dueño de la palabra El dueño del mensaje Uno escuchaba Y después en todo caso Lo chequeaba En la enciclopedia Alguna palabra En el diccionario Totalmente Hoy Al toque Le están respondiendo Sí Requiere una serie De capacidades Realmente Muy variadas Esta tecnología Cuando está bien usada Y permitida Bueno Los chicos automáticamente Y amplían Con algún otro dato Sí Totalmente Sí Y esto se hace mucho más Más rico ¿No? Es muy rico También en materia Bueno este año Hemos hecho muchas jornadas Como te digo De democratización Y también en materia De poder El cuidado ¿No? El cuidado en la residencia Por supuesto ¿No? Porque hay toda una cuestión De cuidado De parte de sus preceptoras Del director Y demás Pero también De tener el cuidado En las redes ¿No? Requiere que Podamos intervenir ¿No? No se puede tampoco Dejar ese uso libre Sino que en realidad Requiere un acompañamiento Que bueno Nuestros estudiantes Por ahí También reclaman ¿No? Que podamos acompañarlos En ese aspecto De cuidarlos En las redes Sí Eso es muy importante Eso es muy importante Pero bueno También cuando están Investigando algún tema Una palabra Lo lleva a la otra Y los convierte Mucho más Curiosos Mucho más enriquecedores Y aprenden Mucho más cosas Sí Totalmente Que son los desafíos De ser docente ¿No? Con la tecnología De por medio Porque todo el tiempo Chequeado Sí Todo el tiempo Aprendiendo También Aprendiendo De ellos Aprendiendo Sobre nuevas Aplicaciones Nuevas capacidades También Porque son otros chicos ¿No? A los chicos Que nosotros Por ahí nos formamos En la formación inicial Ese modelo De alumno Y de estudiante En realidad Cambió ¿No? La ESI Vino a atravesarnos La educación ambiental Hoy en día La verdad Que es una tarea Faragónica La de ser docente Pero bueno Es muy lindo También acompañar Desde este otro rol Ahora Como director ¿No? La verdad Que estoy Estoy muy Muy comprometido Con la tarea Nacho Bueno Muchísimas gracias Por estar hoy aquí Y bueno Y conjuntamente Con ello Contar estas inquietudes A los A los oyentes De Cadena Nueva y Máxima Bueno Y lo mejor En esta fiesta Pasado mañana Bueno Muchas gracias La verdad Me sentí muy cómodo Y saludo a todos Los alumnos Y a la comunidad educativa ¿No? De Carlos Mariana Aunque los tenemos Siempre muy Muy presentes Tal cual Le mandamos un beso Entonces a todos Mis compañeros también Así es Y bueno Muchas gracias Porque ya te digo Era mi primera vez Así que bueno Me sentí muy cómodo Volveremos Sí, por supuesto Por supuesto Esa es la idea De poder De primera mano Tener toda la información De lo que está pasando